¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a las cámaras de Yomaico y continuamos en la alfombra roja. Estábamos hallando, está toda la gente, pero le dijimos, Brian, salte para acá ya que somos compas. Dijo que sí, me traje para acá. Brian, Brian Muñoz. Un placer, gracias hermano. Es un placer estar aquí y pues apoyando a nuestras colegas que son los invitados de esta noche. Te he mirado como en cuatro alfombras rojas y lo voy a agarrar ahorita y luego te agarra uno, te agarra el otro y de repente agarra la peda y ya no te veo y ya no se arma la entrevista y al día de hoy ya se me hizo posible después de tanto tiempo. No, pues aquí andamos, ¿cómo cree? Un placer, la verdad, muchas gracias. Oye, una pregunta bien importante. ¿Cuánto tiempo tienes ya de carrera? Yo me acuerdo contadas bien, bien morrillo, bien morrillo, pero ¿cuánto tiempo tienes de carrera? Pues yo empecé a la edad de cinco años en público desde los siete y pues ahí precisamente en lugar de Plaza de la Meda en la ciudad de Cantito Park fue los primeros escenarios que yo pisé. Tengo 21 ahorita, aproximadamente como unos 10, 11 años que tengo ahí echándole ganas con el mazo dando, ¿no? La primer canción que te aprendiste cantando, ¿cuál fue? No me digas que la mochila azul. Fue unas, una de las primeras, fue una de las primeras, pero la primera, fíjense, fue un corrido que se llama Chuy Mauricio del Potro de Sinaloa. Fue esa y luego ya después me inclinamos a las rancheras de Pedro Infante, Pedrito Fernández y pues ya el resto es historia. Pero ahora andas en botas, en sombrero y vaquerón. ¿Qué género estás trabajando ahorita en tu música que estás promocionando? Pues fíjese, estoy haciendo un promocional de un álbum que estoy trabajando, de hecho se llama BMZ. Ese álbum viene más la mayoría de mis canciones de puras inéditas, unos que otros covercitos que seguro les van a encantar. ¿El noceño? Fíjese, este álbum yo empecé con María El Chino y yo quiero reconectarme con mis raíces, con lo que empecé. Una vez fui a la Plaza de la Meda y me trajo muchos recuerdos cuando yo empecé con mis pistas, cantando las canciones de La Mochila Azul, Cartofemia, de Pedro Infante. Y yo dije, ¿por qué no hay que hacer un disco ranchera? Pero también mezclando con lo que está pegando ahorita lo regional y pues llegó a cabo este producto que se llama BMZ. Para toda esa gente que estén pendientes para entremediados de este año que viene, no se lo pierdan. Va a ser algo que les van a sorprender. BMZ tiene abreviado como de un equipo de Sinaloa, de por qué lado. Fíjese, me han dicho muchas veces eso, pero fíjese, nomás es mi nombre, es mi nombre. B de Brian, M de Muñoz y Z de Muñoz. Pues de Z. Porque hay unos que es de S, pero es Z. Ah, ok, ok. Entonces no tienen nada que ver con los equipos. No, no, no. Cada quien en el caminito. Oye, pero tú no les enteras la onda de los corridos ahorita que vinieron muchas tendencias, vinieron los corridos alterados, pasaste por esa onda, cantaste corridos al principio, Chuy Mauricio era un corrido. Sí, pues sí, tengo unas composiciones de corridos también, unos covers que también ahí tengo lanzados ahí en YouTube, en todas las plataformas. Y también a lo mejor más adelante ahí puedo sacar unos discos de puros corridos, probablemente. Si hay unas tendencias ahorita que está muy fuerte el corrido tumbado, ¿tú no te has inclinado por esa balanza de los corridos tumbados? ¿Por qué? ¿No te gustan? ¿O la disquera te dice, sigue en tu formato que vas, mejor canta con mariachi o canta con más? ¿A ti con tu fuerte, tu fuerte parece ser que es el mariachi? Mariachi banda, o sea, el cerreño también. Yo empecé mucho, cuando tenía 14 años aprendí mi guitarra, me costó mucho, pero me encanta el estilo de música tomada también. O sea, yo pienso que, no estoy diciendo que no voy a grabar, pero en algún futuro a lo mejor puedo sacar una producción así, o algún dueto también que no sabramos, ¿verdad? Pero para que estén atentos ahí en las redes sociales, ahí que nos siguen, estén atentos. Si estás trabajando de la compañía de la mano de Empty Music, allá por el valle de Coachella, que mucha gente cuando dicen Empty Music, la edad dice, ah, los de Coachella, o los de Indio, donde están los ventiladores, aquel lado, ¿no? El morongo. Todo ese lado la gente se identifica por esa parte. ¿Has trabajado o tienen en el futuro para grabar algo con el Leirán Paez? ¿O la vez pasada estuvieron cotorreando, son de la misma disquera? ¿Hay planes? Fíjese que sí hay, hay unos duetos ya, canciones ya que hemos grabado, nomás que no hemos llegado al cabo del video oficial cuándo lo vamos a hacer, pero ya estamos programados para hacer algo muy pronto, si Dios quiere, pero ahí para que estén atentos en las redes sociales. Sí, claro, sí, el compa Irán. De hecho, tengo una anécdota chingona. Cuando yo visité a Mexicali por primera vez, de todas las personas que yo conocí allá, él fue el primero que se ofreció su casa para que yo me quedara ahí. Y viví un par de días ahí con él y la verdad fue una experiencia muy bonita, muy humilde de su parte y es un ser humano bien chingón, la neta. A ver si al rato llega por acá. Tu último video musical, el último corte que ya has grabado, que tienes en plataformas digitales o video oficial, que la gente esté pendiente de ahí, que lo quieres encargar, los que no lo han mirado, en ese caso ni yo lo haya mirado, ¿cuál sería que les encargamos? Les encargamos las canciones que ya tengo ya lanzadas en el Spotify. Son puras canciones que grabé en la tierra natal de mi madrecita chula, que es Badiraguato, Sinaloa. Es banda sinaloense, totalmente banda, banda, banda. Y hay algunas inéditas ahí para que lo escuchen, a ver qué les parece. En todas las plataformas digitales, en YouTube, Spotify. ¿Video oficial? ¿Tienes algún video oficial de los temas? También, esa canción se llama Trago de Whisky, pero esa no la grabé en Badiraguato, sino esa la lancé y gracias a Dios ese tema nos ha logrado a llevar a los Top 10 Billboards. Y pues con el apoyo de ustedes, mi gente, a través de las redes sociales hicimos eso posible y hasta la fecha es una de las canciones que más han querido de... Trago de Whisky. Sí. ¿Nomás un trago de Whisky? Un trago de Whisky. ¡Ay, qué vato! No, hombre, yo te voy a invitar una botella, ¿qué te parece? Vamos a pistear entonces, mi compa Brian. No, claro. Desde que llegamos a mi compa Brian Muñoz y ya no canta en la mochila azul. Ahora la calga de otro color. Ahora se convirtió verde. ¿Cómo así? ¿Cómo no? Sí, pues hay que fumar. Informo para hacer radio, Michael, su amigo servidor Marsellao, con mi compa Brian Muñoz. Ánimo, compas.